Y el blooper de la fecha es... Ojo, sí, así es, como bien nos apunta. Los bloopers, en todo caso. Hay varios, dice Pedrito. Ojo que hay varios, sí, hay varios de esta fecha. Y esto es... Ojo, primero, lo que sucedió. El clásico de la fecha, derbi Trujillano entre Carlos Manucci y la César Vallejo. Y aquí, el error de Garcés, ¿no? La poca comunicación con Máximo Rabines, sí. No hubo comunicación y ahí aprovechó todo. Y el error nace de esa posibilidad errónea de Ramos, de poder despejar, la deja viva. Hace crear las dudas y ahí se confundieron todos en Vallejo. Este es el segundo blooper. Porque... Este partido en el que Alianza Atlético de Suyana tuvo demasiados. ¡Ya! ¡No, no! Demasiadas oportunidades. De repente la repetición entra. Vamos a verlo, vamos a verlo. Este de Kevin Lugo. No. Ya me imagino que Kevin ahorita debe estar, pero... Vamos, dale, 10. Tienes la 10, hermano. Increíble lo que se falla Lugo. Debe estar revisando Kevin los videos una y otra vez y ya me imagino, ¿no? Y tiene que encontrarle un sentido. No, Javier Botrón. Javier no lo puede creer. Se quiere matar. No. Él ha sufrido bastante en este partido porque su equipo tuvo demasiadas oportunidades de gol y ninguna pudo conquistar. Y en este mismo partido a Robertito Villamarín haciendo gala de su función de defensa. Aquí defendió el arco de Alianza Atlético de Suyana. Increíble lo de Villamarín. Le queda un poquito... No, Villamarín. Tampoco te puedes perder eso. Este partido entre Alianza Atlético y Ayacucho tuvo de todo. Carla, me dio mal Villamarín porque llega con la pierna así extendida y como para hacer el amada. Es más, muchos ya estaban celebrando.